¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo el tag loca por los labiales, al que me nominó mi guapa Silvilla87, que desde aquí le mando un besito. Y bueno, y aparte pues así un día de charlatera con Clara, que es una suscriptora mía y charlo mucho con ella, pues también me sugirió que podía hacerlo, porque le gustaría cotillear un poquito entre los labiales que tengo en mi colección. Así que nada, haciendo un poquito de caza una y un poquito de caza otra, pues aquí estoy. Así que nada, no os vayáis porque comenzamos. Bien, haciendo un recuento entre los labiales que tengo en el mueble y los labiales que he incluso mirado en el bolso, pues tengo aproximadamente unos 63 labiales. Entre los que yo he ido comprando, los que me han regalado algún labial de alguna colaboración, pues he contabilizado 63. No sé qué os parecerá, si muchos, si pocos, yo pensé que tenía algunos menos, pero bueno. La verdad es que yo de pequeña no recuerdo haber tenido, como dicen muchas de mis compañeras, las típicas paletas estas de pintura de cuando se es pequeña y demás. Incluso que cogían las pinturas de la madre para pintarse y tal. Mi madre es que de por sí no es una persona de maquillarse. Entonces, ella con un poquito de colorete y brillo de labio, y a veces incluso ni eso. Entonces yo ya me empecé a interesar un poquito más por este mundo, un poquito más mayor. Cuando ya empecé un poquito más a salir así, un poquito más mayorcita, fue cuando ya empecé a pintarme un poco. Y en los labios algo muy... yo siempre he sido de maquillajes muy naturales. Entonces, pues me daba mucho por usar marrones y grises para los ojos. Y para lo que es los labios, muchos brillitos y tal. Así que yo creo que con unos 16 años, cosas así. En esta pregunta voy a hacer un poquito de trampa. Y es que pide que nos quedemos con un labial indispensable. Pero yo en este caso he elegido dos labiales, que son estos de aquí. Y ahora mismo os explico por qué. Este labial es de Kiko. A ver, vieron esto por aquí. Este labial es de Kiko, es de una colección de verano. Me parece que hace ya por lo menos dos veranos. Como veis es un tono nude. Y es un labial al que recurro cuando suelo hacerme un maquillaje que no sé qué labial combinar. Pues suelo recurrir a él. Eso sí, últimamente lo estoy usando a cuenta gotas porque al ser de colección, pues ya no se puede encontrar en tienda. No he mirado en la gama de Kiko por si hay alguno que sea clon. Pero bueno, si alguna sabe de algún clon, pues que me lo comente abajo en los comentarios. Bien, pues el otro que elegí es este de aquí, que es un labial de MAC. Bueno, y aquí tenéis el segundo que he elegido. Y como veis está más o menos por la mitad porque intercambio un trocito del labial. Y este lo he elegido porque es un labial bastante ponible. Ya que es prácticamente el mismo tono que el labial, o si no el mismo, es muy 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 parecido al labial Thalia de NYX. Y como a mí es un labial que me encanta, pues este, claro, este tiene un poquito más de duración y tiene otra consistencia en el labio. El otro es más... al ser tan cremoso se va... se desparraba un poco más. Y bueno, como es muy ponible, pues creo que es uno de mis básicos. Bueno, pues un labial para arrasar me quedo con este de aquí, que es el 908 Sugar Plum Fairy de Wet n Wild. ¿Y por qué me quedo con él? Pues es un color que se sale de lo habitual a lo que yo suelo utilizar. Entonces cuando me lo pongo en alguna ocasión y demás, pues tanto yo me veo favorecida como alguna vez me han dicho algo. Entonces, bueno, pues con él es el que... con él me quedo. Bueno, pues el último labial que compré, en realidad no fue uno, fueron tres, porque fue un 3x2 de Wet n Wild en Primor. Y bueno, como en mi vídeo de Primor Online, no pude... no pude no. Yo no sé qué pasó, que se me borró ese trozo de vídeo o no lo sé... no sé exactamente qué pasó. Pero como se me quedó uno de los tres labiales sin enseñar, pues os voy a enseñar precisamente el que no mostré. Que es este de aquí, que es el E905 de Smoke It Hot Pink. Y os voy a dejar por la pantalla una fotito para que veáis el labial de cerca y un swatch del labial. Bueno, un labial del que podría decir que me arrepiento en parte de haber comprado es este de aquí, que es de Catrice. Es el número 190 de Nuder de Better. Y... es que con este labial tengo una relación amor-odio. Porque alguna vez que me lo pongo me encanta y lo veo mono, puesto, pero otras veces no lo soporto. Porque me lo veo demasiado claro en el labio o... ahora sobre todo en verano no me lo puedo poner. Porque ahora al tener los labios un poquito más morenos, al tomar el sol y eso, se notaban los labios más pigmentados. Entonces me lo veo aún más claro. Así que en esta época lo tengo totalmente prohibido. Porque es que es una... es un odio total. Y no sé, es un nude, pero no lo termino yo de cogerle el punto a este labial. Bueno, como podéis ver es un tono bastante nude. Pero yo no sé si es que es más brilloso que el de Kiko o no... yo no entiendo por qué. Pero yo con este labial tengo, como os he dicho, tengo una relación amor-odio. Bueno, pues en esta pregunta voy a volver a hacer un poquito de trampa. Y no me voy a quedar solo con un labial favorito, puesto que me voy a quedar con estos dos de aquí. Que son los dos de la misma gama. Y bueno, ya uno os lo he enseñado, que es el 03, que es el tono nude que os he enseñado antes. Y aparte os voy a enseñar este de aquí, que es el 05, y es este tono de aquí. Este de aquí, que es el que yo llevo puesto en los labios. Son bastante hidratantes, tienen protección 15, y la verdad es que recurro a ellos bastante. Más de lo que me gustaría porque no quiero que se me acaben. Pero bueno, cuando se acaben, pues... señal que se ha disfrutado. Bueno, aquí podéis ver los swatches de los labiales. Este es el número 03 y este es el número 05. Como veis, tampoco deja mucho color, pero deja un tono ligero muy bonito. Y deja el labio jugoso y hidratado. Bueno, el labial que creo que tengo más caro... Bueno, creo no. El labial que tengo más caro son los labiales de MAC. Que tengo cuatro labiales contando con este. Y bueno, ya este es lo que he enseñado antes. Y... Y son los que tengo más caros. No hay más nada que decir. Y... Y el labial que tengo más barato, he estado ojeando por mis labiales y yo juraría que es este de aquí. Que como veis, curioso, pero se parece un poco la forma del packaging. Este es de Biocura, de supermercados Aldi. Y es el número 108. Es un tono como rosita, rosita nude. Y queda bastante natural en los labios. Me parece que su precio son... Me parece que el precio rondaba los 2,49. Y los de MAC... Me parece que hoy día están por 19 euros. Pero tampoco os lo puedo asegurar. Yo las veces que... Yo las veces que... Bueno, algunos me lo han regalado. Y las veces que lo he comprado ha sido cuando ha habido secretos de belleza o cosas así. Bueno, pues un labial que me ronda a veces la cabeza es el Patisserie de MAC. Y... no sé. Es un labial que lo tengo en mente, pero en una ocasión que fui a cogerlo me decanté por otro. Al final lo dejé. Y de momento pues ahí está. Lo tengo en mi lista de deseos, pero... No sé si en algún momento caerá, porque... También escuché que lo iban a retirar, pero no sé si eso es verdad, si es mentira, no lo tengo ni idea. Si alguien lo sabe, si todavía están en stand y no lo van a retirar o lo que sea, por favor déjame un comentario porque es que no lo sé. Bueno, pues podría decir que me gustan mucho, que me encantan, pero yo creo que ya decir que los amo y que soy una viciosa, yo creo que ya eso es un poco excesivo, porque la verdad es que no me considero una viciosa de los labiales. Me encantan, pero hasta ahí llegué. Yo creo que si me pusiese a mirar la mitad de los labiales, a cada labial le sacaría o algún recuerdo, o alguna recordatoria de alguna persona, o algo. Porque yo soy una persona que suele asociar mucho los recuerdos a las cosas. Y entonces si me pusiera aquí a sacar labiales y a sacar comentarios de cada labial, yo creo que no terminaríamos nunca. No que sea, pero siendo rojo me acuerdo de ella. Porque es que ella es labial rojo, labial que es su ashea o labial que se prueba. Y bueno, yo creo que este lo tienes tú igual que yo, que es el de Rimmel London, de Kate Moss, el 01. Y bueno, pues lo que ya he dicho, que cualquier rojo me recuerda a ti. Así que un besito muy fuerte. Bueno, y la siguiente mención es para Clara, que ella fue la que me recaló este labial de aquí. Es un labial de Wapacosmeti. Es una marca que por aquí no hay, gracias a ella la pude probar. Y bueno, pues darte las gracias de nuevo por el labial, y sobre todo por estar ahí siempre y por las charlas que solemos tener. Así que, otro besito para ti. Bueno, pues aprovechando el labial de Clara que os he enseñado, al ser tono rosa, también me recuerda una persona que ella es mi amiga Irene, que desde hace un tiempo sabe que hago vídeo y ya me ve. Así que le mando otro beso muy fuerte para ella. Bueno, labiales más usados, yo creo que últimamente los que más he utilizado, y sé que voy a sonar repetitivas, pero es el que ya os he enseñado antes, que es el número 05. Que, bueno, ya incluso lo usé en el reto de los dibujos animados, también. Es el que me ponía en el vídeo. Bueno, y el otro labial al que recurro es este de aquí, que es de L'Oreal. Es de los Caris, y es el 102 Mauve Cherry. Y prácticamente es porque lo llevo siempre en el neceser del bolso, y como lo llevo ahí, pues cuando se me va el labial o lo que sea, es al que suelo recurrir. Y como últimamente es el que llevo, pues el que más estoy usando. Bueno, nominar no voy a nominar a nadie, puesto que yo creo que soy una de las últimas que está haciendo este tag. Así que, si alguna no lo ha hecho y lo hace, pues que me deje abajo su vídeo para poder verlo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si alguna comparte algún gusto de los labiales conmigo, pues que me deje algún comentario por abajo. Ya sabéis, como siempre, que en la cajita de información tenéis todos los links a mis redes sociales, por si alguna me quiere seguir. Y así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!